otra caja ha llegado mira eso está bien pero por otra parte está mal porque es el último pedido de tanaka qué asco que te han traído cosas no me acuerdo exactamente pero cosas mira yo compré todo honestamente no sé para qué servían la mitad de ellas pero fíjate tenemos que limpiar la ropa otra vez llamaré a kawakami de nuevo o si las cosas que compraste de las comodidades sospechosas de tanaka que hacen la mitad de las cosas que he comprado qué hace el rosario seamos sinceros y el anillo de nirvana nada rosario mágico evadir magia bajo pero es evadir magia no está mal si me equipo esto con la persona de devolver físico somos casi una fortaleza impenetrable imagino que evadir magia también contará para el mighty lo cual está bien aunque solamente bajo tengo el espejo esto repeler físico con altas probabilidades 20 por cierto de repeler ataques físicos gato necesitas esto como el comer te matan muchísimo donde está el gato morgana sigo sin acostumbrarme a que se llame morgana esto de estamina es una amarrachada muy grande ponte el espejo ya compré también un momento no fue el espejo mágico lo último que compré no no rosario mágico y compré algo que era mejor todavía no no me acuerdo el que como se llamaba tenemos medio de evadir físico que no está mal tampoco podría ser para han pero han no muerto tanto en realidad esto del capitán que me da 50 hp más esto no ha dado tanta ventaja lo de las hamburguesas son estas tres cosas y me han dado 50 hp lo que más no es mucho y creo que compré una cosa más pero no lo recuerdo la otra cosa que compré fue en una armadura solamente sabes que tardo menos comprobándolo y dejarme golizmear antes de decidir qué hacemos esto no pasaba el tiempo verdad no no pasa el tiempo a fue el espejo lo más caro fue el espejo vale ahora me dice en la descripción lo que hace pero yo creo que antes no me lo decía o no sé si no te dicen la descripción bien completa pero fue el espejo verdad esto del héroe aún podría comprar más si tuviera dinero me esquivas pero yo creo que ese era lo que ok y esto antes no estaba porque no lo hemos comprado verdad la medalla roland pensaba que no quedaban más objetos que comprar pero queda un objeto más que comprar por medio kilo una medalla que fue llevada por el paladín más fuerte si estaba y no la puede comprar no he llegado a tener yo 500.000 yenes ni jarto cuerva o sea que aún podemos comprarla eventualmente porque no tengo yo la medalla roland esta planta estás bien ahora es cuando no puedes escapar de mi planta mega fertilizante es cagarnos en la planta literal o vas a utilizar eso debe ser realmente te debe importar esa planta dios tres puntos pensaba que eran dos triple beneficio soy lo más mejor del mundo súper desinteresados aunque lo hacemos por interés pero bueno da igual la medalla roland no lo tenga ni de coña mira la lotería no he comprado lotería voy a tener que volver a comprar si quiero algún día poder comprarme la medalla esa de las narices pero no la voy a tener ni lo miro quien quiere quedar kawakami quiere quedar aunque puede que la ponga a limpiar pero si quiere quedar y nadie más quiere quedar deberíamos quedar con ella y fumi sube de nivel con quien quedamos con kawakami para que eventualmente suba de nivel porque hacer que me friegue las cosas aparentemente no le está apasionando mucho y no está subiendo el enlace social ajedrez espacial pues entonces voy a hacer que me lave la ropa porque he comprado una armadura nueva que puede que sea mejor que las que tenemos en tanaka así que por qué no y gastar más dinero que es de lo que se trata esto la armadura fragmentada que creo que ya tenía la de espías la de oro y una armadura acrílica que todavía tengo por aquí muerta de risa si quieres llamar a kawakami ya lo creo bla 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 gracias por llamarme bla 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 cinco mil yenes te cobro lo mismo que siempre me podías dar algún descuento para esto por favor que es exageradamente caro y quedamos con el ajedrez misterioso espacial y ahora sí que sube de nivel así que me das inteligencia señora tú eres su madre tú eres cien por cien su madre buenas no es incómodo esto para nada nifumi está hablando con una mujer parece que está en problemas de nuevo podría mejorar la relación con nifumi que hace millón de años que no quedo porque tengo a estrellamón ¿qué vas a hacer? ¿quieres hablar? que sí quiero hablar eso es tu próximo oponente realmente por fin será una será tu próximo oponente por fin va a ser un profesional o una profesional no lo puedo saber por esa conversación mi cliente es un pez gordo en la asociación de jugadores de shogi profesionales así que he trabajado realmente duro para para organizarlo pero es que ahora no quieres jugar al shogi y fumi ¿qué coño está pasando? ¿este joven es fan tuyo y fumi? no madre es mi amigo de shogi es una forma de llamarlo te hablé de él ¿te acuerdas? tu amigo de shogi déjame decir esto espero que no estés que no estés teniendo o fraguando que no estés empezando a tener ningún sentimiento extraño sobre ifumi nos vamos a lo que vamos madre como estoy segura de que ya eres consciente de ello no se te permite tener cita jovencita guay has empezado a traer a un número a cierta cantidad de de fans masculinos con todas tus poses de fotografías yo creo que si la echamos si la echamos agua bendita arde si madre podrás conseguir a 50 tipos como eres una vez que seas famosa necesito que cumplas con las cosas que yo nunca fui capaz de hacer dios mío sutileza somos japón tenemos sutileza porque quiero que sepas que estoy viviendo a través de ti total y absolutamente ahora me voy a trabajar no me esperes lo entiendo vamos a hacer la grulla en la iglesia así me disculpa eso ha tenido que ser bastante sorprendente si de verdad no le podían haber puesto una personalidad a tu madre que es literalmente un estereotipo por amor de dios eso es sorprendente pero vamos cero personalidad es literalmente el estereotipo copia y pega no se te permite quedar no se te permite tener citas vamos ella era daba miedo era aterradora tienes que cumplir cosas tienes que cumplir las metas vamos es que es es que es lo que me fastidia es como podríamos hacer un personaje interesante pero por otra parte hagámoslo lo más exagerado lo que podamos lo más en tu cara directamente reconocido no la línea de vivir a través de ella me la he puesto yo pero es que es lo que está haciendo pero es que es exagerado es que es 0% sutil sí tu madre es para darle de comer aparte un rato mira dos puntos algo es algo eso ha sido bastante honesto por tu parte aunque no realmente no está equivocado vamos mi padre mi padre está enfermo y es incapaz de trabajar así que mi madre nos apoya si lleva las cosas de llevar la que trabaja mi madre solía ser una reportera en la televisión local pero tuvo que renunciar para ocuparse de mi padre mi padre era un jugador de shogi profesional él está usualmente es usualmente calmado pero cuando jugaba podría realmente sentir su espíritu nunca dudaba cuando tenía que hacer un movimiento justo como un rey solía admirarle así que empecé a jugar a shogi también y por eso tienes delirios de grandeza extraños cuando juegas al shogi pero después de volcarse cien por cien en el shogi de repente se desmayó un día a lo mejor hemos podido ser nosotros que conste o alguien ha contratado al tío de la máscara negra misterioso a los ojos de mi madre el shogi le robó tanto su sueño de ella como su marido y aún así me dice que siga jugando quiere que yo cumpla con sus sueños no se ha quedado es tremendamente claro no hace falta que me lo describas debería estar trabajando para ayudar con los gastos vamos en la casa quiero volverme una profesional para que pueda conseguir suficiente dinero para aliviar la carga de mis padres hago pases de fotos e entrevistas esperando que puedan añadir algo de dinero a las a las los ingresos de la casa pero honestamente es bastante difícil para mí ¿no te gusta la atención? deberías dejarlo entonces se lo has dicho a tu madre porque todo empieza con una comunicación fluida no te gusta la atención aunque es evidente que no le gusta la atención deberías dejarlo entonces eso se lo has dicho a tu madre ¿cuántos problemas se solucionarían hablando las puñeteras cosas? porque estos son conflictos tontunos en plan comedia situacional en los que la confusión lleva a conclusiones precipitadas y es todo muy ridículo al final tú se lo has dicho bueno realmente está disfrutando encargándose o sea ocupándose de los medios después de tanto tiempo o sea que no la respuesta es no no se lo has dicho sin embargo no respondió a mi pregunta por cierto nadie me ve ya como una jugadora de shogi no reconocen mis habilidades no estoy jugando al shogi esperando convertirme en una idol simplemente quiero a mi familia y quiero apoyarles a través de nuestros problemas a superarlos que no se lo has dicho esto no es bueno no debería centrarme en unos temas tan negativos antes de un enfrentar antes de una partida que no se lo has dicho vamos bueno vamos a jugar pero no me has contestado pero no se lo has dicho protagonista ojalá hablaras bueno vamos a jugar hoy voy a voy a estarte asaltando digamos con muchos movimientos ofensivos esto te enseñará como escapar a situaciones de desventaja creo que me va a enseñar una habilidad para cuando me rodean los enemigos a mi que no pasa mucho aunque pasa poder salir de esa situación la confianza de Ifumi está creciendo en mi pero el caso es que no se lo ha dicho su madre Kakoi Kuzushi ni idea sea un movimiento de shogi de la jefe espacial te permite intentar escapar incluso aunque te hayan rodeado los enemigos lo que yo decía pero escapar quien quiere escapar yo quiero pegarles a ellos parida yo creo que no he escapado de un combate aún ahora ganas más experiencia y tal y eso guay estás preparado para nada ese aura mi ojo derecho está como tiene un tic es el momento de desvelar mi ojo malvado oculto ya empezamos con las locuras ahora que sea un enfrentamiento justo el ojo del diablo y nos mata a todos de alguna forma me da conocimiento aunque sigo pensando que se inventan las normas y por eso nos lo tomen en serio pero me ha echado un mal de ojo no ha estado mal continuamos con nuestras lecciones la próxima vez toma la ropa gracias por la ropa estupendo puedes marcharte sube de nivel algún día nos vemos luego si es lo mismo de siempre magnífico y ahora no tengo ni idea de qué coño hacer algo pasa algo va a pasar algo cuánto tiempo faltaba para lo de Okumura cuando va a arrodillarse el presidente Okumura y pedir nuestro perdón cuanto antes lo hagan mejor se va para la sociedad si está hecho ya pero es que esto va con retardo contamos con vosotros los fantasmas no les defraudeis vamos a ver esto me encanta la frase de la gente ha cambiado después de que haya hecho el desafío la gente ya no es como ¿cuándo van a actuar? la gente es como que sabe que ya hemos actuado pero saben que no ha pasado nada todavía no deberían estar pensando que hemos fracasado esos políticos y Okumura se merecen castigo divino este se también venden mercancía de los ladrones fantasma claro que sí todo somos el centro del mundo no puede quedar mucho tiempo es lo que quiero decir cuánto tiempo queda maldita sea clases cuando fui a comprarle un regalo a mi nieto el otro día tenían un traje de los ladrones ladrones fantasma a la venta ¿cómo saben qué aspecto tenemos? no hemos aparecido en televisión nunca no hemos aparecido en pantalla no hemos mostrado nuestro aspecto cuando somos ladrones fantasma nunca lo único que sabemos es que hay una idea sobre ladrones fantasma pero no hay un traje de verdad hecho ya si lo hay pero no que la gente sepa vaticinaré el final de este país o sea sí como el final del mundo si los críos empiezan a querer parecerse más a los ladrones fantasma a los ladrones de verdad te lo puedes creer Usimaru ya estáis en vuestro segundo año en este dato deberíais tener una visión clara de vuestro futuro si queréis seguridad y estabilidad un servidor civil sería un funcionario sería una buena opción ¡hey polleces! no todos los funcionarios trabajan en en oficinas al gobierno ¿cuáles de estas ocupaciones es una ocupación civil? los conductores de San Riku no tengo ni la más mínima idea de qué coño es eso los chamanes del monte Osore los pescadores de Nagawara de Nagara Nagaragawa los pescadores de Nagaragawa de eso Nagaragawa Nagaragawa clase de nombres ese conductores chamanes o pescadores conductores tendría sentido chamanes tal vez cosas religiosas tal vez los pescadores podría ser las tres son posibles yo creo no me parecen súper descabelladas ninguna de ellas que sean servicios públicos los conductores entonces a lo mejor no son buceadores no son drivers es divers me ha inventado una R ahí que no existía son los buceadores de Sanrico buceadores había leído conductores digo será como un taxi yo que sé o algún servicio público son buceadores cambia bastante el significado entonces de todas formas me parece más raro pero yo que sé es que honestamente no tengo ni idea pescadores yo creo que es lo que más han dicho pescadores de Nagaragawa como se llame y que ha votado el público que todos han mirado la respuesta por internet los buceadores así que eso estoy impresionado de que lo sepas no tenía ni la más mínima idea pescadores ok son los pescadores de Nagaragawa son utilizados oficialmente por la casa imperial ah o sea que encima no es para todo no es público realmente esos pescadores se les otorgan sitios de pesca en en la agencia de la casa imperial en el digamos en la organización de ceremonias de la agencia de la casa imperial construcción de frase dicho eso no puedes entrar en esa industria aunque quieras ya que es una ocupación hereditaria claro que sí son pescadores de los reyes manda huevos si quieres un trabajo en el gobierno intenta conseguir un sitio en la dieta claro que sí aunque algunos dicen que eso también es hereditario jajajaj política sabías eso no tenía ni idea yo tampoco qué cojones pescadores de los reyes manda huevos bueno de los gobernantes o tienen emperador se supone en Japón es emperador el cargo que tiene en realidad puede que sea listo estoy sorprendida y eso estamos trabajando ya para hacernos un sitio en política así que eso lo tenemos hecho ya wow puede que sea listo y tal no me extrañaría si no nos falta mucho conocimiento para llegar a nivel 5 pero el nivel 5 siempre es duro de subir honestamente estoy hasta las narices de los políticos de estos días de los jóvenes de los políticos y de todo el mundo realmente no hay nadie que realmente en serio quiera que se mejore este país ese es una es un mal es una mala forma de pensar que tienes profesor luego pasa lo que pasa realmente no hay nadie que quiera el cambio yo sí pero no tiene por qué ser necesariamente un cambio a mejor oh sí dijeron en las noticias que el la nota de aprobación la sí la aprobación del público del gabinete ha vuelto a bajar son completamente lo contrario de nosotros nuestra popularidad y aprobación ha estado por las nubes el peor palpatine probablemente y nada más pero lo que quiero no deberías decirle que no que mi sima no existe 12 días todavía para que vendan a haru anda mira a lo mejor deberíamos preguntarle deberíamos preguntarle al de la tienda de armas cómo funciona eso parece que lo de la venta de personas está muy en boga últimamente quién quiere quedar y por cierto no devolver el libro devolver el libro ya por fin que se me había vuelto a olvidar de nuevo todavía queda es que quieras que no parece que pasa el tiempo pero es mentira quiero devolver el libro esto y quiero sacar el necronomicón que aparentemente lo tenéis aquí oportunamente para mí así que gracias libro de de Futaba que no lo habíamos sacado todavía de Cazulu Cachulo como se quiera decir Futaba quiere quedar hablando de todo un poco y quiere volver a subir será porque tenemos su libro y nadie más aparte nos podemos seguir comiendo un tótem queréis comeros un tótem por navidad aunque puede que a estas alturas sea año nuevo o 2025 ¿Futaba o qué? el live stream lo cortaremos dentro de un ratico no demasiado el tótem por la noche podía ir al restaurante por la noche no me acordaba me gustaría ver el tótem porque no me acuerdo del tótem aunque luego tampoco sea gran cosa Futaba pero comémonos un tótem por navidad de hecho hemos hecho todo lo que podemos hacer ahora nos toca esperar ahora te gusta mucho estar en la calle por dios ¿no pasa frío? tenemos algo de tiempo ¿sabes? que es otoño ya ha entrado bien continuamos con esa lista de promesas quedemos con Futaba vamos a hacer una reunión estratégica en el Leblanc no te preocupes no hay muchos clientes nunca hay muchos clientes la siguiente promesa en la lista es ir a la escuela sí creo que hay que firmar papeles en sitios para que ocurra eso hablando todo un poco ¿quién es nuestro director ahora? bastante duro para el segundo jefe o sea te iba a decir no creo que lo hagas peor que la otro enlace social en otro juego el que tuvo que venir a clase también pero no creo que desentones tanto como cierto personaje en el Persona 3 pero puede que sí dos personajes en el Persona 3 de hecho también vino la de también vino ay ¿cómo se llamaba? porque vino el robot oh dios vino el oso también es verdad hemos metido a todos los bichos raros en clase vino el robot a clase en el 4 o sea en el 3 vino el oso a clase en el 4 que se metía en clase así a los random y también Elisabeth a Elisabeth no la trajimos una vez a clase a Aegis y a Elisabeth quiero decir no tienes que superar a lo mejor una barrera muy alta para hacer lo peor que ellas así que tampoco te estreses muy mal no lo vas a hacer tampoco creo que montes el espectáculo tanto como ellas o el oso va a ser incluso más difícil sabiendo que hay gente allí también es que lo de que no haya gente en sitios es difícil bueno no hay ningún momento como el presente vamos Elisabeth era más normal que el oso estamos seguros de ello Elisabeth dio una charla en el este del profesor porque sí ¿vas a ir a la escuela? no importa pásatelo bien ponle limitaciones también Sojiro sé que estás entusiasmado porque de repente quieras salir a sitios pero a lo mejor algún día te dice tirarse de un puente allí a lo mejor tienes que decirle que no aquí estamos la escuela creo que se me va a salir el corazón del pecho oh hola Makoto sí podría ser peor podría haber traído un robot o a un oso ¿qué estáis haciendo aquí? oh bueno ya veo una lista de promesas como lo que salís a hacer con tu madre ¿cuántos años tienes? digo puntos suspensivos bueno ¿quieres entrar? a Mari también la metimos eso es verdad también trajimos a Mari ¿por qué nos gusta traer a la gente a la escuela? así venga puedo utilizar un Gojo M en su lugar calla no hemos utilizado ningún Gojo M en este juego ni pienso hacerlo no existen es trampa nope hagamos esto juntos si quieres ala sal por la puerta corriendo no te pilla lejos Gojo M es el objeto que en este juego no hemos utilizado para salir de las mazmorras de una pero ¿para qué si hay salas de guardado a cada dos metros? si la mazmorras se genera aleatoriamente tiene más sentido y por eso había en los otros juegos hagamos esto juntos porque el poder de la amistad y todas esas cosas ¿ves? tres puntos es que he garantizado ¿llegarme la contraria alguna vez personajes? esperaba que dijeras eso claro es que ha sido estándar completamente no había que pensar mucho estoy segura de que estarás bien la mayoría de los estudiantes ya se han ido y los profesores están en una reunión oh y yo estaré contigo puedo utilizar mi posición como presidente del consejo estudiantil para evitar cualquier problema que pueda surgir y esto se llama utilizar tu influencia política son cosas que estoy aprendiendo yo también con uno que es corrupto eres increíble si os tengo a los dos conmigo este sitio va a ser tan fácil como luchar a una a un enemigo de mierda vamos no estoy segura de que lo entiendas pero eso es una cosa buena ¿verdad? de todas formas vamos te enseñaré la escuela esta es la cafetería donde los estudiantes donde algunos estudiantes eligen comer no he pisado este sitio nunca no sabía que existía la puerta estaba ahí pero nunca me habían dejado entrar tengo que tener algún pase especial o como soy un delincuente no me dejan comidas sí comida no comes comida eso me recuerda a que hay una máquina de bebidas aquí dentro cabrones me la estaban escondiendo no es una máquina de cambio de monedas ¿dónde salen las bebidas ahí? ah creo que es de café ese en el cuadrado ese vale entonces nada eso me recuerda de aquella vez que era la única niña que no tenía pudin con su comida y es otra vez que me comí una fresa con ketchup no me di cuenta porque ambos son rojos fue realmente desagradable ok porque estás paralizada como una estuada bueno de todas formas la cafetería es bastante aburrida vamos a continuar ya estás en la biblioteca de la escuela no has cambiado la postura en ningún momento utaba estás bien tenemos las cosas normales académicas libros de texto enciclopedias guías de estudio enciclopedias sigue habiendo de eso pero también tenemos unos cuantos mangas y novelas ligeras como petición especial como petición de algunos estudiantes especialmente vocales especialmente que sí que se han dado a oír que se han hecho oír tantos libros ¿te gusta leer futaba? en la escuela elemental o sea en el colegio me memorizaba los nombres de los libros de todos los libros de una estantería de un solo vistazo los otros críos pensaba que me lo estaba inventando cuando se lo dije pero cuando recitaba todos los libros para demostrarlo se reían y me llamaban un bicho raro soy rara anime bastante no tienes talento apuesto a que estaban sorprendidos aunque rara eres o sea seamos honestos eres rara eres pelirroja así que eso automáticamente bicho raro no tienes talento en ser rara no quiero tener talentos iba a inquietar a la gente la escuela es lo peor pero no decías que querías venir no hay quien te entienda bueno deberíamos continuar solamente faltan las clases sí porque por lo visto edificio de deportes no tenemos porque no me puedo unir a un club deportivo por dios ¿qué es esto? mierda de juego 0 de 10 solo faltan las clases aunque pensándolo bien tal vez deberíamos pasar de eso hoy deberíamos volver a la entrada vaya tour aunque mira no sabía que teníamos cafetería todo mira cosas nuevas lo siento futaba y no hemos salido al patio ni nada no lo sientas es culpa mía recordar todas esas cosas tristes por mi cuenta recordé todas esas cosas tristes supongo que pensar en el pasado es un mal hábito mío para nada todo el mundo lo hace al fin y al cabo cualquier tiempo pasado fue mejor creo que es mono no especialmente para nada todo el mundo lo hace o creo que es mono quedarse atascada en el pasado siempre recordando un club de música o de pintura teniendo al otro tío este al Yusuke yo que sé un algo pero no tenemos clases no tenemos clases trascolares no tenemos clubs si los clubes les encantan a esta gente que tienen clubes para todo no entiendo que este juego no tenga clubs para hacer nada de interpretación yo que sé pero todavía tienen nociones para no repetir clubes con otros juegos yo que sé de modelismo crear modelos yo que sé algún club hay clubs en los que pongan a montarse drones o alguna tontería ahora en Japón yo que sé algún club de impresión 3D por meter algo más moderno nuevo como los clubes esto está regulado así como quieren creo que es mono y tal me has dado 3 puntos que lo sepas ¿en qué clase de fetiche es raro estás metido anime? sí ya digo que es raro que te parezca mono pero vale honestamente futaba está claro lo mucho que has mejorado últimamente nunca si solamente recortaran el tiempo que perdemos no haciendo nada de transición entre ir a mazmorra y no ir a mazmorra tendríamos tiempo para clubes así que nunca te habías preocupado por esto antes lo que quiero decir es que preocuparse por algo es el primer paso para cambiarlo venir a la escuela de esta forma es un gran paso futaba lo estás haciendo bien ¿verdad anime-kun? me preguntáis de verdad o así que estás feliz aunque yo estaba totalmente deprimida así que esto es como decir que cuando la vida te da limones tal vez pueda hacer limonada para los ladrones fantasma hablando figuradamente eso sería increíble tú dame ventajas oh sí futaba parece entusiasmada por algún motivo hack de posicionamiento posibilidad de arrinconar a los enemigos directamente al principio de una batalla que empecemos la batalla y ya estemos encañonándoles así en plan ¿qué te estás metiendo en mi barrio? desgraciado así pa 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 así que eso es una buena ventaja guay chetos de posición estoy segura de que darás muchos amigos si decides venir a la escuela ahora futaba amigos futaba oh nada estupendo ok ha sido un enlace raro pero es futaba así que los enlaces van a ser raros está bien he vuelto a la escuela así que mi promesa número 2 está hecha está cumplida vamos a retirarnos por ahora ¿qué te apetece para cenar? ¿qué te parece curry? siempre tenemos curry curry y café es 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 lo de siempre no puede no apetecerme curry es que no tenemos otra opción es lo que hay ahora de hacer como un conejo y brincar fuera de aquí lo que tú digas futaba no funciona esa frase en español aunque en inglés tampoco o un café de curry o un curry de café lo que te apetece 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 lo que te apetece